A notas que todavía son más intensas, fíjate que un pitbull, otra vez estos perritos, insisto, el perro no es el problema, no es la raza del perro, es la forma en que educan a estos animales. Yo tuve un perro que rescatamos después de que había sido abandonado, casi muerto y entrenado en la pelea, así que este animal pues era muy agresivo del principio, pero con cariño, con amor. El pitbull que yo tuve, que por cierto se llamaba Arnold, ya murió, fue un amor con mis niños, aunque al principio se mostraba ligeramente agresivo. Te digo esto en principio de la nota para que podamos entender que los animales en sí mismos, los perros, pitbull, no debemos satanizarlos, no debemos crucificarlos pensando que automáticamente son agresivos y asesinos. No lo son, depende de quien los cuide, quien los entrene, quien los enseñe, pero desgraciadamente esto que te voy a presentar es real. Una mujer resultó lesionada cuando caminaba por las calles Limones, esquina con Chupandíos de la colonia Santa Rosa, en la segunda sección, allá en Guajuapan de León, y entonces fue atacada por este perro. Tuvieron que movilizarse elementos de seguridad, fue aproximadamente a las 22 horas y media cuando recibieron el llamado de auxilio por parte de seguridad y se entrevistaron con la joven de 25 años de edad que dijo que cuando estaba en el exterior de su domicilio observó que el perro de su vecina se encontraba en la calle y atacó a una mujer mordiéndole la pierna izquierda. Bueno, quiso apoyar a la lesionada, tocó la puerta de su vecina, nadie salió de su domicilio. Pero algo importante es que no era la primera vez que este perro ataca a una persona, por eso te digo, tiene que ver con los propietarios de los animales. Si sabes que es agresivo, ya quítame esa imagen porque es una impresión equivocada. Resulta que si sabes que el animal es agresivo, eres el propietario del mismo, lo has enseñado a ser agresivo, pues resguárdalo en tu domicilio. Es más, aunque no sea agresivo tu perro, si es tu perro, tiene que estar en tu casa, no en la calle, generando riesgos para él mismo y para los demás. Pues eso fue lo que sucedió en Guajuapan ayer en la noche y lamentable. Así que hagámonos responsables de nuestras mascotas. Mira, este otro caso, totalmente diferente, fue abatido por malhechores al interior de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad ferrocarrilera, la tarde de ayer. Los testigos reportaron detonaciones de arma al interior de una vivienda sobre la calle Cuauhtémoc y la avenida Melchoro Campo. Ahí se movilizaron la policía para atender este reporte. Resulta que ahí en esta vivienda dijeron que un familiar suyo había sido ejecutado a balazos. Señalaron que los sujetos armados se rompieron en la casa, le dieron muerte a la víctima para después huir. En la escena del crimen también se presentaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo esto ocurrió en Matías Romero. Elementos de la agencia de investigación de Matías Romero, notificados sobre este suceso, pues tuvieron que actuar también de acuerdo a sus competencias. El hombre que fue asesinado se llamaba Arturo M. Ahí encontraron varios casquillos percutidos del arma homicida. Se inició carpeta de averiguación por este delito, pero como te digo, llegaron hasta su casa y fue abatido por malhechores. Bueno, y esta otra también tiene que ver con agresiones, con violencia. Ultimaron a tiros a un agente vial en Oaxaca mientras esperaba un mototaxi. ¿Lo estás oyendo? El elemento de la policía vial municipal de Salina Cruz. La madrugada de ayer, martes, estaba esperando un mototaxi cuando fue asesinado. Se dirigía a su trabajo. Era las cinco de la mañana cuando el agente vial caminaba hacia la parada de los mototaxis en la colonia La Brecha de esta ciudad. Al parecer fue alcanzado por varios sujetos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El hombre cayó herido de muerte. Los atacantes huyeron inmediatamente. Los vecinos, al escuchar las detonaciones, hablaron al servicio de emergencias. Desgraciadamente, pues nada había que hacer. El hombre había acaecido. Se llamaba Marcelino, de 48 años. No entiendo qué está sucediendo en Oaxaca. Los niveles de violencia, de agresión, de ejecuciones, pues ya están llegando a niveles inusitados. No habíamos visto situaciones como esta. Con tanto índice de criminalidad y de descaro. A cualquier hora, en cualquier lugar, llegan sujetos y ultiman a personas y más. Es grave, es preocupante la situación para Oaxaca. Y lo más lamentable es que ni la Fiscalía indaga los hechos a profundidad. No entregan a los responsables de los homicidios. Ni el gobierno del Estado se aplica en poder ejercer justicia para las víctimas. E indagar, en caso de que haya más responsables, más culpables, de cualquiera de estos crímenes. No hay un alto a la violencia. No frenan al crimen organizado. Nadie lo está combatiendo. Y esa política de abrazos, no balazos, pues miren lo que está resultando en todo el país. Porque esto solo es un ejemplo. Te digo en todo el país.